muy bien chicos hemos llegado al juego bueno chicos este juego bueno ya que vamos a jugar entra a la casa chicos ya entré hay mucha basura aquí adentro realice el objetivo guártalas esto es como la caza de pelotas de un hacker chicos hay que limpiar la casa que es lo que cogió chicos ves maíz por eso no les viste ver ver que llenó tu fuerte se me cogeré es que se me cogen otras cosas esto es que cosa es de la puerta otra vez esto no se puede coger bueno limpiar oh ya veo como se limpia quítate 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 parte ok hay encontramos una que hay un piso arriba es un millón ay me caí a poco se hay piso arriba es cierto ah porque voy a subir a por la última basura no se va a subir a la puerta no se quería matar no se quería matar no se quería matar lo tenían bien en la puerta oye chicos el papá estaba flotando el papá estaba flotando y mira hasta la chis hasta la silla miren estos son rateros y vieron como lo bajaron a desgracia y ahí lo sometieron toros a la comida aquí hay un plato a la comida a la comida cuando los policías municipales y así y una manera confusión y una manera confusión y una manera conseguir en los videos transparente los videos los pondré aquí en la mesa pondré aquí en la mesa hoy no me tires la comida listo por lo menos ya hicieron la comida hoy ya hice la comida bueno traga el plato vamos a tragar se nos cayó ay se nos cayó no, 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 es el objetivo no y yo que hay no te tires el país ya te he dicho muchas veces que no te tires el bueno ahora que hacemos alguien toca la puerta yo me voy oh, desapareció bueno, a seguir tragando también bueno, ahora sí hay que apagar todas las luces no, era broma miren las cámaras no, espera antes veamos las noticias what the f y si por qué querías que nos reuniéramos en la cocina literalmente aquí no está la tele mensaje del FBI una persona en las calles anda poseyendo a las personas se recomienda se recomienda tener mucho cuidado yo me voy a pedir por favor tenga cuidado FBI tus salvaciones están cerca bueno, chicos todos a vivir no lo quedaré aquí oye no ve la cámara yo no sé qué hace con nuestro padre desapareció hay no aquí hay un padre poseído es como bueno, no hacemos títulos 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 ¡Suscríbete! Checando A buen a Dios Más te ¡Ay! ¡Le dijimos A ese melón Que se viniera No se vino a ese modelo Se pitaste Adiós Pues no me dijeron ¿Cómo nos hablas si ni siquiera estás aquí? Pues no sé Nom, nom Nom, nom, nom Nom, nom, nom Nom, nom, nom Nom, nom Nom, nom Nom Nom